Te quiero, que eres la luz de mi vida, que llena mis sentimientos, se pongan como se pongan yo mucho, porque te quiero. Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor y te quiere más que a nadie. Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor y te quiere más que a nadie. Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor y te quiere más que a nadie. Llámame y atienda mi corazón, que estás loquito de amor y te quiere más que a nadie.